Aunque a menudo se agrupan, el seguimiento y la evaluación son dos funciones distintas, pero relacionadas entre sí. El seguimiento consiste en supervisar el progreso de un programa desde el punto de vista operativo y financiero. Evaluar supone valorar de forma sistemática y objetiva un programa o proyecto en curso o finalizado, su diseño, ejecución y resultados. El SIE es un componente crucial de los programas de retorno y reintegración para evaluar su rendimiento y si cumplen los objetivos previstos. ¿Qué aspecto tiene la sostenibilidad en los programas de retorno y reintegración? ¿Cómo podemos garantizar la transparencia y la responsabilidad de los beneficiarios? Dos preguntas a las que puede dar respuesta el SIE. Para tal fin, la OIM estandarizó las mediciones de la sostenibilidad de la reintegración, lo que condujo al desarrollo de la Encuesta de Sostenibilidad de la Reintegración, RSS, un cuestionario de autoevaluación completado por la persona migrante que retorna. La RSS genera una puntuación compuesta de reintegración y tres puntuaciones dimensionales. La primera indica la sostenibilidad general de la reintegración, mientras que las otras miden la sostenibilidad en las dimensiones económica, social y psicosocial de la reintegración. Dos migrantes con una puntuación compuesta de reintegración similar pueden tener puntuaciones dimensionales, experiencias de reintegración y necesidades muy diferentes. Los indicadores económicos recogen información sobre las fuentes de ingresos, el empleo, el endeudamiento, la seguridad alimentaria y una evaluación de la situación financiera del retornado. Los indicadores sociales se refieren al acceso a servicios esenciales como la vivienda, la educación, la justicia y la atención sanitaria. Los indicadores psicosociales ofrecen información sobre el sentido de pertenencia, la participación en actividades sociales, la capacidad de contar con una red de apoyo y las posibles tensiones y conflictos. El RSS forma parte de un paquete completo de SIE para los profesionales de la reintegración. Desarrollado por el Centro de Gestión del Conocimiento de la UE o IM, consta de plantillas de encuestas, un marco de seguimiento de resultados y material de orientación. Las encuestas se dirigen a los beneficiarios de los programas, a los miembros de la comunidad y otras partes interesadas clave implicadas en el retorno y la reintegración. Los datos recogidos a través del RSS y otras herramientas de SIE se incorporan a las investigaciones y estudios de la OIM. Estas herramientas y orientaciones están disponibles en la Plataforma de Retorno y Reintegración de la OIM. ¡Consúltelas hoy mismo! Gracias por ver el video.